Miren amigos, aquí a la puerta de la casa viene un gato siempre a ver. Vamos a ver qué gato es. Si alguien lo conoce, díganme. Porque es un gato que viene aquí todos los días a buscar que le den de comer. Despierta, es el rayito. El rayito, el fin. La chocolatita. Ya ven amigos, es bien fácil hacer este tipo de videos que son videos estafas. Hasta que, ay, este gatito viene a verme y depósitame tanto dinero para que le dé de comer. He visto muchos videos así de rescates falsos. Así que amigos, tengan mucho cuidado. Esta puerta es una puerta de la bodega. Esas puertas viejitas. Y no, no estoy aquí en mi casa, no. Es la puerta de la bodega y este gato es mi gato rayito. Hola Dayos. Hola Dayitas. Y se quiere meter acá porque los gatos son bien traviesos y bien curiosones. Pero pues sí. Estos cuatres ya se metieron acá. Y allá no han de curiosones. O de cuscos como lo les dicen. Miren, ahí debajo está el travies. Travies. No, si son rey cuscos y bien chismosos. Y ya se metió rayito también. Dayos. Pero hay que estar vigilándolos porque... Pues, como es una bodega, pues hay muchas cosas. Luego, es peligroso, ¿no? Pero, pues bueno, ellos son curiosones. Dicen que la curiosidad no está al gato. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque andan a 100. No, en el día de cuscos. Dicen que la curiosidad no está al gato. Pero, pues bueno. Y aunque a ver, pues ni algo. Pero, pues bueno, entonces hay que tener mucho cuidado.